Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Elías, el vecino Orlando César, plantea, ¿Puede la Junta decidir, ejecutar y cobrar gastos de magnitud considerable sin consultar a la Junta? La respuesta es no, salvo que haya una situación de emergencia de hoy para hoy, bueno, una gandola se llevó el portón del edificio y nos vamos a quedar desguarnecidos y hay un herrero que nos puede hacer ese trabajo de inmediato, bueno, lo que nos cueste, lo que el señor cobre, lo vamos a hacer, porque necesitamos estar seguros en el edificio. Pero en condiciones normales, en la regularidad, lo que una Junta de Condominio puede manejar son los montos previsibles, los montos regulares, todo lo demás que exija que yo me meta la mano en el bolsillo y saque un dinero extra, debe ser conversado, debe ser consultado, debe ser aprobado y debe ser supervisado por el conjunto de la comunidad. Es una cosa de sentido común, más allá de lo que dice la ley, que lo dice y que obliga a ese nivel de transparencia, es una obligación de sentido común. Usted está manejando un dinero que es de toda la colectividad y toda la colectividad merece un mínimo de información, saber cómo está marchando la administración. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntame, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!